¿Qué es el humanismo mexicano? Es, pues, el México profundo, con su grandeza cultural y su fecunda historia política. Y eso es lo que somos. Y por eso nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos. Señor presidente, ese gesto iniciático de su gobierno fue muy poderoso. Nunca habíamos visto a un presidente arrodillado ante el pueblo. Y muchos pensaron que a partir de esa imagen, este iba a ser un gobierno de cambios. Pero algunos reclaman que su gobierno, por ejemplo, no logró aterrizar en la ley los acuerdos de San Andrés Reza. Yo creo que avanzamos bastante en los hechos. Porque no todo tiene que ver con las leyes. Si el problema fuese en las leyes, pues, no habrían problemas. Porque no hay ninguna ley que diga que se permite robar. No hay ninguna ley que diga que se permite discriminar o actuar con racismo, con clasismo. Entonces, con ese marco legal, con ese marco jurídico hemos avanzado. Y en los hechos se ha logrado hacer justicia a los pueblos originarios. El programa de bienestar, que incluye muchas acciones, son las comunidades indígenas las que tienen prioridad. Si lo vemos en términos generales, los estados que más presupuesto reciben para el bienestar son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Los más pobres y los que tienen más población indígena. Entonces, sí, hemos atendido a las comunidades originarias. Ellos lo saben bien y lo vamos a seguir haciendo. Desde luego, es mucha la deuda que se tiene con los pobres de México. Porque fue mucho el tiempo de abandono, de imaginación, de olvido, de opresión, de humillación. Y apenas está iniciando la transformación. Porque no se atendía al pueblo. Desde 1983 a 2018, los hijos predilectos del régimen eran los oligarcas. Al pueblo no se le atendía. Nada más cuando había elecciones. Por eso, yo sostengo que no había democracia. Lo que existía, lo que predominaba, era una oligarquía. Con fachada de democracia. Por eso, no se entiende ahora lo que está pasando. Algunos están desconcertados. Porque se están llevando a cabo cambios.